Hola amigos, la Administración Nacional de la Seguridad Social informó el nuevo índice de movilidad con el nuevo aumento del 12% para todos los beneficiarios. Con este aumento, la Asignación Universal por Hijo va a subir a 5.677 pesos desde diciembre de 2021. Como ocurre desde la puesta en marcha con este plan, se va a estar abonando el 80% de la prestación de forma mensual y el 20% se va a estar liquidando una vez que se presente la libreta con los controles de salud y educación. Desde la página web oficial de la ANSES ya está anunciado el incremento del 52%, dicho porcentaje está por arriba del 48% que hubiese otorgado a la anterior fórmula del ajuste. Con este aumento, la Asignación Universal por Hijo pasará de 5.677 pesos por cada hijo menor y 18.494 pesos por hijo con discapacidad. El beneficio se paga el 80% cada mes, restando el 20%. Ese acumulado sabona una vez que el titular acredite la regulidad escolar, las vacunas y la visita al médico. Además, cabe señalar que la vigente del beneficio de la tarjeta alimentar también se va a estar pagando en la misma cuenta de la Asignación Universal por Hijo. El subsidio del Plan Argentina contra el Hambre consiste en el pago del monto de 6.000, 9.000 o 12.000 pesos según la cantidad de hijos que tenga registrada en mi ANSES. El aumento de la Asignación Universal por Hijo quedó confeccionado de la siguiente forma. El 80% a cobrar de forma mensual será de 4.381 pesos, el 20% vas a cobrar 1.295 y el 100% de este beneficio será de 5.677 pesos. Ante las preguntas de cómo hago para poder cobrar el 20% retenido, la liquidación del 20% se realiza cuando se presenta la libreta de la UACHE. A causa de la crisis económica que atraviesa el gobierno, se decidió realizar el reemplazo mediante la declaración jurada en mi ANSES. Los beneficiarios deberán hacer la gestión desde la página web de mi ANSES. Para llevar adelante el trámite es necesario tener la clave de seguridad social. El pago se realiza a los 60 días hábiles de la presentación de dicho formulario. Si les quedó alguna pregunta o duda suscribite al canal, así comentaste el video y dejas todas tus preguntas en los comentarios sobre el nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo a partir de diciembre. Muchas gracias. Gracias.